Esta mañana en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción se llevó a cabo el lanzamiento de la revista Avance, primer medio oficial de comunicación científico, técnico y profesional. El objetivo principal es, como te dije, dar a conocer la información que publica la facultad, porque hay muchos especialistas que están publicando sus artículos en otros materiales que se publica dentro del país, ¿verdad? Y también darle la oportunidad a ellos que en nuestra revista, que es de nuestra... ...en sus trabajos. ¿Cuántos ejemplares van a...? Dos mil ejemplares de distribución gratuita. Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Asunción, Pedro González, felicitó la iniciativa a la vez de resaltar que es un medio vital, ya que lo utilizarán como portavoz para dar cuentas en qué se invierte el dinero que destina el Estado a los universitarios. Al decano y director de esta revista, a su consejo director, felicitaciones por esta iniciativa y por este logro. La revista es un medio esencial de comunicación entre nuestros estamentos y también es el medio vital para que el país se entere de nuestras actividades, para que el país sepa lo que hacemos, cómo invertimos el dinero que el Estado nos da como universidad pública. Por ello yo hago votos de que el tiraje de la revista sea continuo. Anunciaron que se pretende que esta revista también se presente en un formato digital.